Soy Peter Cooper, historiador, editora, maestro y bon vivante. Y hay preguntas aquí. Una pregunta, por ejemplo, es ¿Cómo te ves entre 15 o 20 años? Ok, listo. Para dibujar, un autorretrato en el futuro. Creo que al lado de 20 años estamos sobre la agua. No es un chistoso, pero... Espero que no esté la realidad, pero tengo miedo que con la dirección del cambio climático, entonces hay demasiada agua para todos, en Nueva York especialmente. Entonces, listo. Bien. Segunda, es... ¿Cuál es tu lema? ¿Cuál es tu lema? ¿Qué libro famoso te hubiera gustado escribir? Creo que un favorito mío es la historia de Grapes of Wrath de John Steinbeck. Y es la historia de la gente en California o en Oklahoma, que son en la situación sin trabajo y necesitan conducir a California para buscar otro trabajo, para sobrevivir. Y es también la historia de trabajo para sobrevivir. Y es también la historia de trabajadores entre la depresión y con los problemas, con los negocios que usan los trabajadores en mal situaciones como esto. Todo es en la dirección de unión, de grupos de trabajadores juntos, que hay más poder de una individual. Y los cambios que pasan cuando la gente están juntos en la lucha contra o por para justificar. Muy bien. ¿Quién es la persona que más admiras? Creo que es el hombre entre mil novecientos sesentas que trabajar en la dirección del... para ayuda de la gente, el señor... Martin Luther King. Su dichos son increíbles, su intención increíbles y él está listo para trabajar al punto que se murió para su ideas. Gracias. Es un terrible imagen de él, pero es la idea. Muy bien. Mucho. ¿Cuál es el personaje favorito de tus libros? Creo que es difícil, son todo bien y increíble, pero la una, posiblemente, como siempre, lo más, recientemente, ruinas. Gracias.